¡Pero despacito! ¡Madre de Dios! ¡Uy, el plato! ¡Uy, el plato! ¡Venga, por aquí, Eva! ¡Por aquí, por aquí! ¡Venga! ¡Aquí, aquí! Bájale la voz ahora a la tele, Carmen. ¡Mira las dos patas, Betín! ¡Canela, no sabes comer, ya! ¡Anda, saca la pata! ¡A ver, venga, aquí! ¡Vamos a ponértelo todo juntito! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga, aquí tiene la cosa! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Déjala, déjala, Carmen, déjala! Tiene que aprender. ¡A ti la toallita! ¡Madre mía! ¡Va, qué difícil! ¡Tiene un desastre! ¡Venga, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Madre de Dios! ¡No le he quitado ni el trajecito! ¡Déjala, déjala! ¡No, no, no! ¡Vamos a poner la comidita aquí! ¡Venga! ¡Aquí, venga! ¡Uy! ¡Ay! ¡Venga! ¡La rita! ¡Ay, se ve! ¡Venga, aquí! ¡Aquí! ¡Canela! ¡No! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, se ve! ¡Pácalá un poquito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espera, espera! ¡Espera las patitas! ¡Venga, déjala, déjala, déjala! ¡Pero no la peta dentro del plato! ¡Tiene que acostumbrarse! ¡Ah, no! ¡Ahí, Canela! ¡Ay! ¡Qué una loca! ¡Qué una loca! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, aquí! ¡Mira la pata! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, mi chico! ¡Venga! ¡Venga, hacer carne de la comidita para salir una montañita! ¡Vale, me dicen que se ha tragado! ¡Esto no se ve! ¡No, no! Le doy un poquito de Bibi, que es lo que tiene que comer, Bibi. Está poniendo como el Kiko. ¡Pero déjala, Carmen! ¿Cómo le enseñamos? ¡A que no se mete la patita ahí dentro! ¡Qué lástima! ¡Ay! ¡Qué bonita es! ¡Es que me la voy a comer! ¡Hola, Carmen! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venga! ¡Aquí, Canela! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Tienever! ¡Feliz Navidad!